Tuvimos la suerte de vender el Kini ganador, con 57 millones, así que, bueno, más que millonarios. Y para vos también un incentivo importante, por haber vendido y haber hecho justamente feliz a mucha gente, o a alguna gente. Sí, hay un premio de estímulo también para agencieros, bueno, que eso es... bueno, ya veremos bien cuánto es. Y es la primera vez que ocurre esto, ya su agencia ha obtenido un premio de esta magnitud. En realidad ya es el segundo premio, con 6 aciertos. Hace dos años, en 2013, 21, con 3 millones y medio, también con 6 aciertos. No era, bueno, obviamente 3 millones y medio, pero no es como ahora, que esté un pozo extraordinario, digamos. Sí, es un pozo también muy especial, porque es la primera vez que en la segunda se gana una suma de este dinero. Sí, sí, un pozo récord, un pozo récord realmente que había llegado a ese monto, y bueno, tuvimos la suerte de venderlo. Salió el pozo, la segunda del Quini, que es un pozo muy importante, y bueno, lo que decía usted, o sea, dentro de todo un aliciente mágico, ha salido acá en la provincia, y bueno, en la ciudad capital, así que estamos muy contentos. Porque generalmente estos premios grandes suelen salir en provincias de Buenos Aires, o a veces en otras provincias, y bueno, no es que uno no quiera, pero que salga en Santa Fe también es importante. No, claro que sí, el problema es que la cantidad de apuestas, o sea, generalmente dice todo, y se salen a la provincia de Buenos Aires, bueno, pero la provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de apuestas importantes, es lógico que salga en esa capital federal, que son lugares donde hay muchas apuestas. Pero también, bueno, nuestra provincia, y también en la ciudad de Santa Fe, es uno de los lugares donde mejor se vende el quini-sei, así que bueno, también tenemos posibilidad de salir. Así que bueno, estamos contentos, ahora vamos a ir a tratar de conectarnos, de reunirnos con el agenciero, para estar con él, para apoyarlo en este momento, que debe estar medio, un poquito nervioso. Claro, porque él también se lleva un premio importante. Sí, también. Un reconocimiento. Exacto, sí, un premio estímulo para el agenciero, que bueno, que es un premio también bastante importante.